Son las 7 y 5 de 20 minutos y así empezamos con lo de un momento. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por estar aquí en esta tarde en la presentación de El Girogramos de Cine Maxal. Gracias por venir. Como veis, en la presentación tenemos a Pablo Versuras, de Autora de Milo, de Paúdera, Curadoi, que ahora os la presentaré, Toriano y Mariela Lucero, que os iremos presentando a la hora de la tarde para que os contéis un momento. Sin nada más, aparte de darles la bienvenida al pueblo de Xeste, y evitarse que tengan guadroquina, aunque sean poquitos o muchitos, da igual, voy a dar la bienvenida en primer lugar a Curadoi, que es profesora de lengua y literatura en el IES-Saminate Federal Jubilada, jubilada y que coincidió en ese instituto con Pepaúda. Se conoce desde entonces, ella es ella la que va a presentar a los a Pepa, porque se conoce desde hace un tiempo, y ella que va a presentar, la que va a ayudar a la presentación de su estudio, ¿vale? Entonces, muchas gracias por venir, que digo, y yo os dejo a todos con curado. Gracias. ¿Sei? Buenas tardes. Cuando Pepa me dio aquí en la presentación del libro, acepté por conocedores. En primer lugar, por mi afecto, por su lugar, a la que conocí, como acabas de decir, cuando llegué al instituto, soy Vicente Ferrer, de Valencia, como profesora. Y con el centro, seguimos manteniendo un contacto para tratar de conseguir una reforma del instituto, una reforma adecuada para ese emblemático instituto de la fe. Con Pepa, comparto muchas cosas. Mi afecto nace de su lealidad, de su compromiso, para que las causas justas no sean causas estérilas, por su independencia intelectual y moral, y de cualquier camilla. Pepa es pasión, es vitalidad, es reflexión y improvisación a la voz. A veces es temer años, y que hace, se aceren mucho, a muchos sitios, a un costado de frías, no, de gran. Y Pepa es una mujer novia. También me presento, la segunda razón es mi admiración. Es mi admiración por los pasos que toca y cómo nos toca. Porque todo lo que toca, toca, está ahí. Pepa es una profesora valenciana, la generación de la generación, la generación de la vida alta, y tiene una prolija formación. Voy, porque creo que es un desayuno, para hacer lo más sencillamente posible, una referencia a esa formación, y luego son aspectos múltiples, porque es un desayuno. Estudió un curso de ciencias exactas por la Universidad de Madrid. Se le introdujo filosofía y letras, y hizo una tesis en historia moderna, de la relación de Grado de Mayanes, con los industriales portugueses, curso de filología catalana. Es diplomado en filología, y tomás los en pedagogía, licenciada en Medias Artes, habla de las lenguas, de catalán, francés, de turismo, de iglesias, y demás, como la Universidad de Madrid. Es el profesor Juan Carlos Júlio Sánchez. Es periodista. Ha colaborado en prensa, en varias revistas, como el Punta Huay, Don Abel, Cartel de la Turia, La Bruxa, Utopía, Sabón, Éxodo. Y en la actualidad, acaba de publicar, en viajes del pasado, crónicas de Colombia, y en la revista, su fruto de su reciente viaje a Colombia. Es escritora, en una doble en el tiempo, como cueta y como una rueda. El poesía tiene cuatro libros, de monos premiados. Viola y Cara, premio César Sinuatri en 2007, Balador de Sorras, premio Revolver en 2009, La Nueva Frontera, premio Miguel de Palo, Girona 2010, y el polvario que vamos a presentar esta tarde, que es Yaría de Spam, que es finalista del premio Amics del Monser, que viene a la reina del 2010. Como la verdad, yo quiero decir un libro, que es una preciosidad. Un libro de fotos eléctricos. Se titula Una mentira fabulosa. Está editado en el año 2012. Ese libro destina sensualidad. Tiene unas de las ilustraciones de la propia autora, productora de las facetas, a la montaña de también. Es ilustradora, una magnífica historia. Y además de los relatos que incluye este libro de narraciones, también introduce instrucciones de recetas de cocina, y de música, la música que viene en un papel de la pista. Además, la escritora es locutora de Pablo. Es entrevistadora de la carrera de la con un programa sanal, llamado Especialismo que iniciaba. Por ese programa ha pasado escritores, artistas, deportistas, mujeres, profesores, políticos, asociaciones varias. Es un... Ese programa es un testimonio de la obra de Daniela Valenciano y además de otras realidades. Ella defiende su actividad como una voz, una idea mucho expresada. Además de un doctor y de escritora esta, de todo. En 2013 hizo una edición bilingüe, cuidadísima y curiosa del coronario de Ariadneos de Perro. A un libro, Urgo, Jao, que se editó en el 1554, con unas ilustraciones magníficas. Se ha traducido por tanto del inglés y del catalán. Y ahora mismo tiene recalación o traducción del mismo. Esa cesta plástica, con el uso de diversas técnicas, diversos esquilos, escritora, hace dibujos, hace retratos, la cuarela, tinta, boas, ventura, grabados, artículos de bibliografías. Ella dice, con cualquier técnica, besito. asociatilada de ilustradora, Ariadne, que ha añadido la de diseñador, diseñador de logos, tarjetas, de postres. Ha sido castrado cultural de la sociedad por la Nicale, desde el 2008 hasta el 2014. Y ha participado también en digitales poéticos, además de a que se ha invitado por la Universidad de Currida y ha preparado guillens y ventura para las cuerdades. Yo lo resumiría de la siguiente manera. Peppa, la humedad es inabarcada, me faltan manos. Y ahora, le voy a referir brevemente, porque, para eso hay dos especialistas para abordar el tema del formato que había en España que está interpretado en 2017, el prex de la palabra Babilonia es una edición muy realísima, la primera edición cuenta con que tiene ejemplares y negativos. Lo podéis encontrar en TV. Las instrucciones son de la propia doctora. Las instrucciones van del blanco y del negro al color, a medida que avanza en él. Contiene 13 poemas y el protagonista es el miedo. Es un poemario es un mejor. El tema del miedo es un tema que está en el seno mal. El miedo, el espanto es que el mundo alienado los estremece con sus horrores. Es un mundo clarado de fantasmas, de oscuridades. Hay miedo porque casi todo. Hay miedo al vacío, al silencio, a la soledad, a la muerte, a la pérdida de la muerte, al amor, a la cultura, al exilio, a las guerras. Hay miedo porque casi todo. Pero irrumpe la luz para la oscuridad. Esa es una presión que es una presión que es una presión pero el miedo que vente la luz a la oscuridad, al miedo de que parece que no podemos escapar ni en el poemario ni en nuestra realidad, pues la respuesta es la actividad. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo creo que sí porque si no nos tallamos y además es que hay que continuar siempre adelante. Yo creo que precisamente la búsqueda de salud o esperando que esa luz se mantenga es por lo que estamos siempre aquí. Y que por tanto y damos cuenta cuando nos llegan los miedos de que por encima de eso o aparte de eso pues está la luz y que también tenemos que aprender a vivir con esos miedos, pero sobre todo descubrir, o sea, la postura tal de que existen para poder no hacerle sufrir. La verdad es que eran unos ejemplares pero a mí lo que me apetecía mucho porque el tema de miedo es un tema que me ha preocupado y me sigue preocupando a nivel de la fecha personal y psicológica entonces porque apagaba la vida entonces yo tenía ganas de que hubiera una mesa de ronda que se habrá discutido de qué manera se puede mostrar a través de la presentación del poemario que es un poemario del cuerpo del 13 lo ha dicho ella con 100 mil pero malo quito porque es el número más femenino que existe pues si no lo sabéis pues el número más femenino es el 12 y el femenino es el 13 porque hay 13 lunas iguales cuando dicen eso de que más 13 eso es una copia en el auténtico para los ajones que es viernes y 13 el viernes y 13 debería ser el día de las mujeres porque es el día de Venus y eso parece que es un premio más aquí lo vayáis saliendo un poquito que es un asunto de un poco lo menos el miro porque es pequeñito independientemente yo quise que pueda tener poemas un poco simbólicamente relacionados con eso pues bueno es el último tengo poemas escritos no los he presentado a premios pero es el último el último poemario que se ha editado es un breve como he dicho y yo no quiero recitar más que un poema lo voy a evitar encarnado porque este libro salió tan raro y bueno quiero que siga la justificación yo leo el poemario entonces ya María Ángeles ya presentará a las dos personas a los dos que ha habido cuatro suscripciones que digo yo que son María Ángeles que lo habrán pensado luego cura y dije bueno pues muchas gracias por tus palabras veo que decir lo ha hecho dentro del libro que ha pasado y sin tiempo de pasar porque seguimos luchando por la enseñanza pública y seguimos luchando por encima de todo por la realización de un instituto nuestro un emblemático en Valencia del primer instituto de mujeres donde fueron a estudiar todas las mujeres que habían en Valencia todas pasaban políticas muy conocidas por cierto más de una y más de dos con las que se produjeron en ese instituto ese instituto era un edificio construido por Rives que fue que construyó la estación del norte de Valencia en un edificio precioso que cuando llegó plena dictadura que eran los 67 entonces decidieron echarlo abajo un edificio precioso de esa acción que eran asustoracías de un edificio y bueno yo fui alumna entonces hubo cuando echaba un instituto yo fui alumna antes de que lo echara después de echar el edificio pasé por eso y luego me dije cuando salí de ahí la verdad es que tengo que decir que estaba lleno de la gente profesores franquistas había uno que había publicado que había estado con el otro pero bueno que fue algo como profesor de matemáticas que fue profesoría pero también que era tan cargada que la verdad es que cuando se lo hice prometo no me dio y no salió más tarde como profesora y aquí es siempre profesora que estaba entonces la verdad es que no veo ningún título ya le damos como familiar o personal porque en Monáñez no llegará a la universidad que es profesora que no está en un instituto sobre el estado cuando no tengo que llegar pero es el instituto donde yo subía que es el único instituto de enseñanza pública que existe en el barrio de los cambios agua los otros que nos han creado son institutos que son institutos religiosos conciliados privados como lo veremos y concertados como son por boleto maristas y lo veremos entonces hay que luchar nosotros vamos sin luchar yo no soy profesora ni yo soy alumna he pasado por tres reformas en el que vamos sin luchar y después por eso ella no ha comentado entonces voy a leer uno de los poemas relacionados con el miedo y nos iré ya con la palabra a ver yo creo que quizás yo creo que el primero l'espan que significa el miedo pues voy a leer ese porque es el más vinculado y no debería que hay un mañaje que lo que hacemos porque parece estamos muy buenos por la misión l'espan y así se se vive que ya había l'espan de esta vaga y al costado sé yo y al despan el bec callado dos hombres sobre el aire y en la dominada y a hombres en forma de espans y espans en forma de obres y espans y obres en forma de obres y de animales y se se ponga y alineadas no es que hay más que se se oye son espans y espantados es que la transición tremora el dolor un esperma fenómeno que el polución de personas fuye espans y espantados muchas gracias y ahora ya tenemos la palabra pues pues como he visto y lo puedo dar las mujeres siempre por muchísimo que tienen y por la cantidad de cosas que tienen que contar son gente humilde humilde cualquier hombre que fuera de presentar un libro hubiera utilizado la obra de un día es decir ya por cinco minutos va a tener un sueño eso es importantísimo siendo una persona que tiene tantísimas para se comprar y que se ha levantado de toda la historia de la nutrición mundial como se va a ver porque es un libro que yo creo que a la nutrición no puede ser pero que tenga oye de su lado como ya decía propuso la presentación del libro para que se producirá y la mesa de preguntas sobre el libro que vamos a disfrutar la presentación para esta mesa de todo tenemos por nosotros a dos personas en primer lugar a María Lucero Morano que ha sido profesora de la Universidad de Alcabedría y superior de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de San Luis en Argentina es licenciada en Psicología por la Universidad y doctora en Psicología por la Universidad de Valencia no solo en la Universidad de Argentina sino también en la provincia además de la Universidad de la Universidad de Argentina como que había esperado tienen múltiples publicaciones así como experiencia en el mundo de la Universidad de Argentina juvenil y terapéutica ha asistido también a los dos congresos en la actualidad desarrolló el programa en el que están incluidas unas cuantas universidades a partir de la Universidad así como si no y a su lado Tomiana que estudió edición y psiquiatría en la Universidad de Valencia siempre trabajaba como psiquiatra para la Consellería de Sanidad con varios compañeros había la primera unidad de hospitalización psiquiátrica del país traducionado en la actualidad trabajaba en la unidad de salud mental y paterna otros ámbitos de investigación en los que ha participado y participado han sido de la homosexualidad durante el franquismo y cuestiones de ejemplo desde el punto de vista de la salud mental finalmente han salido el recurso de mi fundas para personal sanitario de los grupos de la Universidad de Valencia de la Escuela Valenciana de los Unes Sanitarias como veis un primer día esta mesa que os le ponía con ellos para anunciar esta mesa un aplauso bueno ¿qué se ha dicho? ¿qué nos viene a la cabeza? una creación interna una creación interna porque hay algo que puede pasar afuera ¿no? 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 el dolor, ¿no? miedo y el dolor negro negro bueno, negro aquí en la portada del negro está negro pero dentro hay dolor el miedo es una emoción básica primaria hay cuatro emociones básicas el miedo la tristeza la rabia y la angolía curiosamente hay tres que podríamos llamar que son de las cuatro básicas hay que hablar de más son las cuatro básicas pero de las cuatro básicas hay tres que son, digamos, emociones difíciles ¿no? miedo rápido y tristeza no solamente una que estamos estudiando como más positiva pues entonces el miedo sería que su emoción es una de las emociones básicas y aparece ante estímulos que nos hacen sentir algo que nos hace sentir algo porque el miedo podríamos equipararlo a la angustia es angustioso y podríamos hablar de un miedo normal un miedo real no sé si ahora aparece un señor y da cuatro golpes en los cristales no nos estamos y luego estaría miedo enfermizo por el miedo o el miedo tal que es esa idea que podemos imaginar que aparece ese señor y aunque no de los golpes nos asusta porque nuestro cerebro no distingue el estímulo real y el estímulo imágeno y responde exactamente igual por eso por ejemplo las personas con fobias pues responden igual ante el animal que ante la foto que ante el pensamiento del araño y dispara a las manos de una policía y el estímulo entonces ¿el miedo paralelórico sería el miedo desproporcionado al estímulo? o el miedo que permanece mucho tiempo después del estímulo o el miedo que incluso aparecen sin estímulo o el miedo que incluso aparece sin estímulo digamos que el miedo se puede abordar desde varios enfoques desde un enfoque ideológico el miedo es una respuesta adaptativa y en ese sentido es positivo porque nos están cambiando en el sentido como el dolor el dolor termina en la estrada de que hagas un miedo y tu cuerpo el miedo está cambiando en la estrada de que responde porque ahí está pasando algo que tienes que dar una respuesta en ese sentido este adaptativo es un mecanismo de supervivencia y gracias a ellos no lo contestamos es decir, la especie ha evolucionado en parte gracias a ellos porque nos permite reaccionar a las situaciones a las personas que son situaciones de preferido o de adiós desde un punto de vista cerebral o biológico el miedo sería la reacción de una parte de nuestro cerebro el cerebro es la más común nosotros tenemos tres cerebros el definitivo es el de los overtíes que es el que provoca las reacciones de supervivencia de lucha, vive y fracaso perdón y parálisis el mamífero que es el que responde a las emociones y el humano sería el más común el miedo estaría entre el primitivo y entre los reptiles y los demoníferos y luego gracias a un humano podemos elaborar el miedo y afrontarlo pero la reacción es de los primitivos porque detienen de nuestros antepasados animales luego está el miedo psicológico otro enfoque sería el miedo psicológico como ese estado emocional que provoca angustia que provoca ansiedad que puede existir si aparece un motivo claro ese miedo imaginario ese miedo a lo que sea el miedo social el miedo social el miedo social creación social y individual ese miedo a que forma parte no se cuando que pasa por todo el arte que esta el miedo está en todo el mundo desde las películas, las novelas el cine, la literatura etc la pintura entonces y ese miedo también forma parte de nuestro entorno es decir familia por ejemplo hay familias más miedosas es decir que el miedo se va transmitiendo entonces ese miedo se va transmitiendo y se va aprendiendo nosotros aprendemos a tener miedo y también es brutal porque hay culturas que tienen miedo a una cosa y otras culturas que no tienen miedo a la misma cosa incluso ese miedo puede ser puede cambiar con las épocas y con el tiempo entonces no se nos ocurre tener miedo a la peste porque no existe la peste pero si que hay que tener la peste el miedo como decías antes el miedo a las piernas el miedo al amor hay personas que tienen miedo al amor o el miedo al miedo ehh 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 distintos enfoques podríamos hablar también de clases de miedo que debería ser adaptado a los usuarios yo creo que básicamente yo desde que como he dicho desde que estoy con el tema de mindfulness y la meditación pues estoy viendo pero básicamente digamos que habría que estaría el miedo el miedo a la enfermedad y el miedo a la enfermedad y el miedo a la enfermedad y el miedo a la enfermedad hay unos tres miedos juntas a la enfermedad luego lo demás hay que ir a combinaciones de esos dos miedos ¿no? pero que el dolor estaría o sea serían rascasados ¿no? de la enfermedad de la enfermedad ehh en el miedo ehh en el miedo ehh y y si buscamos ehh digamos un sinónimo o que otras palabras se relacionan con el miedo pues por ejemplo si damos la origina de los sentimientos de los sentimientos aparte del riesgo ehh que el riesgo viene de resecar porque el miedo viene de menos en latín menos o sea que tiene un significado igual que que en un castro ¿no? porque es verdad que realmente no es muy desuado ehh pues estaría el riesgo que haya pequeños estaría el tremor ¿no? como su como si no no es muy importante estaría la reacción ¿no? el candelo eso viene del calor ¿no? y que originalmente significa apestar y que se relaciona con la disfunción de espíritas de espíritas que tenemos cuando tenemos eh estaría el el pavor de pavor del espanto el pavor del mariano ¿no? estaría el pánico que sería ese miedo ya atroz y que así que nos cogería a muchas personas ¿no? estaría el susto con una reacción breve estaría la alarma que vendría a las armas y que hay y podemos seguir hablando de miedos en miedo a la altura a las otras copias en miedo digamos seguir y seguir y seguir yo voy a parar aquí yo creo que ya he dado una serie de indicaciones para que podamos podamos seguir hablando si queréis ¿no? pero yo pararía aquí ¿no? para que podamos participar todos le dejaría la palabra en materia podemos seguir trabajando en todos estos temas ¿no? pero un poco hemos tocado el concepto un poco en cómo enfocarlo en distintas terminologías o palabras relacionadas con el mundo en el mundo yo creo que un poco que nos va a dar un poco de otro lugar El cómpico también es la misma poesía de pepa pero en castellano que me parece muy adecuado es el espanto y es así como aconteció que estaba el espanto de este lado y junto a él yo y era como el viento que el espanto acumulaba sombras aún más sobre pared en calderada hay sombras con forma de espanto y espanto con forma de sombras y espanto son sombras con forma de hombres y de animales y sin formas y aliento de hombres y animales que sin sombras son espanto y espantar estar en silencio se ha sustentado una vena raje al viento por colusiones de la voluntad huyen los cantos y espantados precioso El diólogo para reunir un poco es una emasión clima como diólogo como misión clima para informar básicamente de la proximidad de las personas que amamos los proyectos o nosotros mismos estamos en peligro y podemos sufrir a brindar yo intento acabar con dos palabras que trabajan al nivel psicológico que es lo luminoso y lo ominoso estas calabras estas calabras las recogí un poco para jugar un poco con el miedo y ambas hacen referencia a diferentes formas de miedo igual nos ha ido en este momento para comprender alguno de nuestros miedo el profesor el profesor dice cogí el término luminoso para hacer referencia a un demorso particular al sobrecogimiento que experimentamos cuando estamos al bote de algo en nuestra creencia un ejemplo es que si nos dijera que la mutación contigua era un tigre esto nos permitiría saber que estamos en peligro y probablemente sentiríamos miedo en cambio si nos dijera que la mutación contigo a un espíritu y lo creyéramos experimentaríamos también una sensación de miedo y si bien sería un tema distinto al anterior no estaría basado en el conocimiento de un peligro pues nadie entiende realmente lo que pueden hacer los espíritus sino el simple hecho de que se trate de un espíritu los espíritus no son peligrosos son misteriosos e infunden un género singular de temor lo misterioso nos inclua al borde de los mundos supongamos que simplemente nos dijera que la mutación contigo es un espíritu poderoso y nosotros creéramos en este caso nuestra sensación se parecería aún menos al temor que infunde el peligro en cambio el desasosiego sería más profundo esta situación nos produciría admiración y un sentimiento de pequeñezas de semejante vital este sentimiento se puede llamar sobrecogimiento y el objeto que lo causa lo luminoso el otro término tiene que ver con lo luminoso y este término sí que es trabajado más en psicología lo luminoso se describe como registrado y lo inquietado como aquello que debía haber llevado público pero no obstante se ha manifestado tal idea suele ir asociada con un término particular que tiene en alemán que más o menos significa que es lo familiar lo antiguo lo clandestino lo escondido lo oculto esto lo definió algunos habrán escuchado Freud muchas veces no? Freud define a lo luminoso como aquello familiar terrorífico que se arremontó antiguo a lo familiar sin embargo no todo lo antiguo familiar es terrorífico o se vuelve ominoso ¿cómo es posible que algo familiar se convierta en terrorífico? eh lo familiar vuelta a lo inquietante una de las fuentes que tiene el sentimiento minoso serían los deseos y las creencias infantiles por ejemplo se trabaja mucho en las películas de terror que tiene que ver por ejemplo que las muñecas cobran el día no se trabaja mucho en algunas películas y en algunas películas y eso se vuelve inquietante otra de las cosas que aparecen es que otra fuente es la presencia de los dobles el doble tiene su origen en una forma digamos de la vida infantil es la sensación de que hay alguien parecido a él el doble tiene una figura terrorífica del mismo modo muchas veces en que los dioses se convierta en menores en la en la en la en la psiquiatría que tome en esto probablemente en este término se llama pedidos de falsa identificación y las siguientes versiones lo han de alguna manera lo han mostrado los fenómenos de la paranesia reduplicativa que consiste en que el paciente cree el lugar donde está y algunas de las personas que la acompañan están simultáneamente en otro lugar la ilusión del socias no sé si es una persona más conocida o el síndrome de la frase y se destaca el pensado por un sujeto vivencia una persona conocida de modo doble o múltiples el efermo afirma que alguien es bien conocido por él es un doble que ha tomado la forma de dichas personas por ejemplo se pone en duda de que su esposa realmente sea una persona sea su esposa o alguien que la sufrade y dentro de esos fenómenos también está el síndrome de destrucción en el que se trata de ciertos caracteres psicológicos de una persona también la tiene otra estaba descrito por un autor de psiquiatría Enrique y que toma su nombre de un actor conocido por su habilidad para interpretar en escena distintos personajes en una misma onda y finalmente bueno fenómenos de duroscopia que se presenta a otro lado y la verdad como el Señor se ve a sí mismo como el otro lado la idea la idea básicamente es que identificar y aparecer que haya alguien parecido a mí me preocupa cada vez la repetición del igual es otra fuente de un sentimiento dominoso pero recordad que el dominoso está conectado con los hermanos saber que hay algo a mí me recuerda un infantil que de alguna manera se vuelve presente estaba secundado o catapultado dentro de los seres de pronto a veces escuchamos a una persona alguien me contó hace poco que estaba en el pueblo que iba a hablar por tu vacaciones varias veces es una chica pobre es una chica pobre y de pronto se acertó un hombre con nada siquiera pero después recordé con espanto que ese hombre había pasado algo entre ellos siendo pequeño no lo puedo describir de otra forma no tengo forma de saber que pasa pero inmediatamente algo me sobrecorre ¿qué es que hizo en ese momento? Correa con si duras 5 años Freud señala que lo dominoso es aquello que retorna provocando a mí sin importar si esto en su origen fue algo gustioso o tuvo otro afecto no es algo nuevo sino es algo familiar antiguo de la misma vida química de Puerto Rico es decir que lo dominoso es aquello que estaba destinado a permanecer oculto y de pronto salir a la luz en algunos pueblos en algunos pueblos también se conoce una un término y algunos lo conocerán que es la sensación de que existe leyenda folclórica de la misma del capítulo que no lo ha hecho alguna vez ha sido usado básicamente porque se entiende por las fasiones físicas o fanasmadoras que implican a los seres humanos y su verdadero origen pertenece al ámbito literal, siendo una figura puramente ficticia. Pero en algunos sitios, o en alguna cultura, pero de alguna manera como es, se refieren a los dobles, sin embargo en muchas regiones se cree la existencia de lo que es malo. Le ha salido el ámbito a su propio doble fantasma y comúnmente sufre de una intensa angustia psicológica transensual. Cuando Pedro comentaba y leía su libro, hay otro poema que le vino como... que lo ha titulado Váginas de Silencio. Dice, susurra dos palabras en el pónico y en el confuso espanto de la cámara desierta, una vieja nana reconoce el ámbito, reconoce el ámbito expresado en las cintinas. que no es preferible llevarlo a que le viva. Madre, ¿cuándo se lo viva? Yo hasta aquí quería, si querían batir conmigo a su mamá. Gracias. Yo hoy, ayer, le he querido a su mamá, a su mamá, no soy un... No soy un maestro. Decir un poco a preguntar que, ya en la recta clásica, los viejos, y la Branzo. pues hablaban también de los niños que estaban enteros que era la sensación de miedo o respeto y reconocimiento del poder y la grandeza de una fuerza superior que se llamaba también y Phobos que venía para estudiar pero Phobos es el hermano de Neymar que es el hijo de Ares entonces estos dos juntos eran los que provocaban en España acompañaban a su padre de las piernas, a la derecha de las piernas y entonces los dos porque los dos por separar no tenían demasiado tenían que estar los dos pero el que se ha quedado con nosotros es Phobos y él es este que sería para describir el miedo intenso e irracional que se acompañe de la muerte por eso es Phobos es evitación bíblica yo quisiera, si puede ser que me diga que encontraros en los otros en estos tipos de miedo a los policías a mí en lo que me preocupa es el que la pobreza es la pobreza, el poderoso que es asustarnos de las causaciones de la gente que para, por ejemplo ante el tema del terrorismo se trae un sabote o de este terrorismo porque así a todos los tienen controlados cometidos el terror de casa en el salón luego está esa mujer ¿cómo se dejó dejar por su marido que no se le ha terminado muerta? el miedo o sea, no comprende el terror que viven esas mujeres que es miedo como no ha podido trabajar ese es otro y finalmente lo que se enfociona es el que le hace ser más creativo a lo de escribir que son todos los miedos que surgen de la historia familiar de las historias de las mujeres familiares el miedo que tiene la gente a sacar bueno todas sus historias familiares ese para mí es apasionante nosotros saliendo de ese se lleven los amigos no se pueden conocer los otros pero eso es que esa tendencia que tenemos a evitar conocer la verdad es la que ha dado los grandes modelistas cuando llevan los grandes modelistas y vomitan vomitan realmente sus historias familiares entonces es eso les miran proyecta en esa obra todas esas historias que son apasionadas y gracias a eso tenemos suscriptores en ese sentido hay una autora que es que habla de el miedo como la reacción natural de afectarnos a la verdad cuando te acercas a la verdad sabe que tenemos miedo eso por una parte y por otra parte por lo que se habla de decir hay una autora también que es el miedo con esto que habla de la profesionalización de los provocadores del miedo ¿y qué existe eso? pues por ejemplo hace una cita que dice a pesar de que sólo de 16 personas perdieron la vida a causa de actos terroristas en Estados Unidos entre 1980 y 1985 el New York Times publicó un promedio de cuatro artículos sobre el terrorismo en esa circunstancia entre 89 y en 32 sólo 34 estadounidenses murieron como consecuencia de actos terroristas en el mundo en el mundo pero más de 1.300 libros fueron catalogados bajo la rúdica de terroristas o terroristas o terroristas o terroristas o sea como ser un gánico para infundir los enemigos ¿no? o no votéis a porque ojito como lo decís ¿no? es que yo te pregunto a eso a los a los pobres que no me acuerdo pero no lo ponemos a la rúdica es una solución ¿cómo en el ser se puede ilerir el miedo? ¿qué parámetros puede crear? El parámetro es algo coso tipo que a veces puede ser vital para vencer el miedo en el futuro en la fuga por lo tanto estar ahí en su presencia era el miedo dependiendo de lo que si se representa, esa transformación de miedo sí se puede controlar yo de tal manera sabría más que vencer el miedo, yo creo que el miedo no se puede evitar ni se puede evitar ¿por qué es esa emoción básica? lo que sí que podemos es mirar a la vida ¿no es espadro lujo? no, no es espadro lujo si es espadro lujo hay que trabajar, hay que tratar, hay que empezar a llegar, eso es difícil pero cuando estamos hablando de miedo de condicionariedad como una emoción básica es que es natural es natural, es decir, ¿puedo entender a la mujer? sí, cubriéndome, antes de cubriéndome ¿puedo entender a la enfermedad? también, viviéndome, es decir, me has sentido de no respirar cuando me dices no el miedo, yo creo que no es cuestión del cálido de miedo, porque tampoco es el miedo a la vida sino tomemos el miedo como un mensaje, como algo que nos está indicando que algo hay en el miedo entonces igual es el miedo es necesario, entonces no es tanto cuestión de vencerlo como de saber lo manejado si, es precisamente, tengo que decirle a mi amor no, 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 no es lo que me parece pero quizás es precisamente sobre este tema que encontraron parte de una amistad mujer y también preguntan, no se puede vencer el miedo, hay que entenderlo en cuanto empieces a vencerlo has aceptado su existencia y el poder que ejerce sobre ti hay que saber convivir con él mi pregunta, parece ser que desde niños, en colegios, en la base exterior se puede a lo mejor enseñar como convivir, como llevar el niño, como su convivir en él mi pregunta, ¿se podría introducir, enseñar muy fácil, esa sin naturaleza importante, no? no asustarnos sobre el miedo, porque el miedo es que no existe conservación lo que pasa es que es tan difícil es muy difícil escribirlo en una parte separada de otras emociones por ejemplo, podríamos también hablar sobre la del miedo que también es una forma de echar al miedo esa es una parte donde vamos a estar cuando se convierte en una fobia es cuando se convierte en algo que tenemos que, que se nos hospitalizan la agorafobia, la cromofobia, las situaciones que nos paralizan, que nos impiden parte de lo que tenemos que aprender a manejarnos emocionalmente o trabajar todas las emociones, no solo lo que se llama sería una parte mucho más conciencia, ¿no? sí 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 lo emocional claro hay trabajos que Сante, por ejemplo como questionos límites que tienen un vocabulario emocional vocährt o sea se relacionan mucho mejor con todas las emociones y su interno ¿Y qué quiere decir cómo va a dar la emoción de la emoción? Pues saber, o sea, no solamente nombrar las emociones O sea, lo que es tristeza, lo que es grande, lo que es No sé, esas cosas que llevo a un suelo, que me refiero a dos En mi vida se iba a producir más Sino, al mismo tiempo, permitirlas O sea, aparte de nombrarlas, permitir que la emoción esté ahí Y, digamos, afectarla Y darte cuenta de que eso forma parte de ti, que es posible Sea la emoción que sea Sea una emoción difícil o sea una emoción de la parte Independientemente, pero eso sería un poco nombrar o trabajar las emociones En ese sentido, pues esos niños que sí que trabajan todo esto Pues el proyecto ya ha dejado la frustración Son niños menos agresivos Tienen mejor movimiento, se trata de la mejor En tanto, hay una serie de ítems Que ves que esos niños son distintos Sí, yo lo que quería comentar Bueno, como habéis dicho El miedo es quizá un mecanismo de autodefensa Que tenemos las personas Para advertirnos de un peligro O sea, que vencer al miedo no es lógico Yo lo que creo es que deberíamos aprender a vencer lo que provoca ese miedo Es decir, has hablado del tema del terrorismo Yo creo que a ETA se la empezó a vencer Cuando la gente se dio cuenta Que si se mían Serían capaces de vencer la causa de ese miedo Cosas distintas a lo que están intentando hacer ahora Que es volverla a provocar ese miedo Etcétera, aunque yo creo que ya todos nos da un poquito de risa A la mayoría Hay algunos que todavía son convencidos Y se cree lo que les dicen Yo creo, bajo mi punto de vista Que lo que nos deberíamos enfocar Los profesores de la enseñanza Padres, psicólogos, etc. Enfocarse en que las personas Cuando una persona no pueda afrontar No pueda enfrentarse a la causa de ese miedo en solitario Busque ayuda en su círculo cercano O en otras personas Que tengan ese miedo común O que les cause miedo O que el origen del miedo sea la misma causa Y se enfrenten juntos Contra esa causa para suprimir el miedo Suprimir el miedo no Vencer la causa del miedo Sí, yo ahí decía Más que vencer el miedo Que es, insisto, en el que vencer el miedo Porque es necesario Lo que yo hablé es de no alimentar O sea, no Darle un poco la línea de lo que estás diciendo aquí De que yo reconozco eso Y, digamos, de alguna manera Mida el miedo a los otros Porque el momento en que tú miras el miedo El miedo, esta cosa se aparece O sea, el miedo O la causa del miedo Es lo que yo significo Y un poco ahí lo que dice Lo familiar, aquí, lo que vuelve O como dicen a vosotros Es que detrás del miedo siempre hay un mismo punto O sea, ¿sabes qué? Sí No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Y que en realidad el miedo Sería también otra forma de expresar el miedo Sería el miedo El miedo a llevar a cabo A realizar ese deseo Que yo no sé qué tengo Que no lo tengo A ver A ver Hay un sentitamiento Enferno O sea, como Represión infantil Vamos a decir Por ejemplo, quiero En un momento que Ojo un granito Y lo tengo como un granito Y lo tengo como un granito Ese sentimiento Y entiendo De que es negativo Y malo Que él crea Que me ha creado O preocupado Como no sé qué Lo entiendo Pero Lo he sentido Con lo cual quedó unido Y por eso se vuelve Otra ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un granito Entonces tengo que decir Que desde la disciplinaria Que hay muchos centros En donde se trabaja Mucho Y muy bien Los emociones Hacemos unos alumnos Y grandes emociones En el que cada parte Es una emocion Que van trabajando por clases Van adaptando la actividad Y es Esa documentación Es algo Precioso Grande Muy buenísimo Que es cercano De grupos útiles En el celular Va pasando por diferentes Por diferentes grupos Es como un hospital Y se van viviendo Siempre está levantado O sea Nunca está haciendo algo Nunca se ha acabado viviendo Desde ese nivel Es que está trabajando bastante En infantil y primaria Eso es una cosa Y la segunda cosa Es una experiencia personal Si veis que no pega Me callo Es que Es que Es que En relación a la experiencia personal Penso que estoy señalizando Algunos cosas Que no son tan señalizables Cuando nos escriben Es que te voy a contar Pero el tema es Yo soy psicóloga 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 escolar Y psicóloga técnica Lo digo para que Encima El miedo que yo En el próximo mes Te voy a llamar por todo Es psicóloga El tema es que 5 o 6 años Como desde el 25 o 26 años Durante 20 años Ha sido un miedo terrible Y eso A 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 la casa con un parado de noche, a lo que había pasado de eso, abrí con una vecina, en un tío esto, paso por allí, y me dice, ¿cómo era? ¿no te leo? Y el típico, con la sesión de un hombre, me dice, uh, pues eso va a tener su corazón, el vecino. Ese señor nos tocaba a todas, nos metía a trajuar y empezaba a hacer los crossajes. Después de enteros, me iba a recordar, por lo mismo y todo, que me metía debajo de la escalera, de la escalera, y lavaba la boca, Pobre de que tuvieran amigos en su marido, ¿no? Porque yo gritaba, yo también gritaba y gritaba, la mañana noche, siempre eran los mismos coños. Y encima, gritaba tanto, pero no soy mi vida. Y de vez, como, te hago de la cara, pues por lo que se puede entrar a la cara de ese, pues intentaba gritar como, a veces, soy mi vida. A partir de saber el porqué tenía ese miedo, ningún problema. Todo rompió, se acababa las botas maperas, se acababa el miedo a dos hombres, y todas otras cosas. Pero, por lo mismo, te parece, de día y de noche. Es una experiencia normal y diaria. O sea, la distancia médica, por lo mismo, venimos un metro y... bien señalado el metro, ¿eh? ¿Qué es eso? Esa experiencia, cuando he visto eso de... algunas cosas que habían dicho, es excelente. O sea, que... es extrañamente familiar. O sea, hay algo que quedó secultado, secultado en tu inconsciente, y cuando, de alguna manera, fue revelado, a través del señor Ángel, ya era posible que no le sabía que el señor Ángel se había muerto, o estaba incapaz de coger de nuevo, o tenían la fuerza, o lo suficiente como para que se atrapara. Exacto. Pero ahí está esa... Cuando hablamos de deseo, no es que pudieras hacer eso. El deseo, cuando se habla aquí, no se habla secundario, a lo mejor, es algo que está ahí. ¿No? Está jugando. Entonces, eh... ahí aparece el elemento, ¿no? Ese elemento que tú desconoces. Que no es que lo desconocas, es que lo tienes oculto. En el momento en que eso sale a la luz, el miedo desaparece. Porque ya no tienes miedo a llevar a cabo ese deseo oculto. El deseo, 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 o creencia, o creencia, o creencia simpatia, que podía lastimar, algo que no tenía un afecto en ningún sitio, pero que después se convirtió en un afecto negativo. Tú podías vivir, porque generalmente estos hombres suelen ser seductores, y a los niños lo suelen gustar. Y esa parte, la que no era agilera intensiva, se convirtió en peligrosa. Y ahí se convirtió en un enemigo, se convirtió en algo. Claro. Sí, yo creo que en nuestra historia de las personas, se ha formado una gran diferencia. Es verdad, imágenes, roces, ideas, vale. Pero también, verdad, que el ser humano, en conjunto, tenemos unos miedos traslapsales, o sea, que pertenecen a todos. Nosotros que has hablado de la enfermedad era. A mí no me llama, particularmente, la atención con el estado de entender. ¿Por qué? Y es un miedo de desconocido. O sea, ¿por qué lo desconocido, a priori, lo interpretamos como peligroso, cuando podía ser una frontera, particular, de descubrimiento, y de... me voy a mostrar de lo mejor? Pero ¿cómo pasa cuando viene algo desconocido, que parece que nos alerta? Eh... Hay... Yo creo que me he dado a desconocido, precisamente, porque es desconocido. Entonces, no sabemos... Sí, sí, podía ser estupendo. Pero, como resulta que nosotros, tenemos un sesgo cognitivo, hacia lo mejor. Sí. Y eso, eso es necesario. O sea, tú, mira a un animal. Esta es un talento, para el que nosotros se vayan a enterar. Pero, nosotros somos obligados, como decirte, lo tenemos negado, gracias a esa, eh... a esa, digamos, inclinación aceleronera. Porque eso nos ha mantenido, como especie, ¿no? Y nos ha permitido evolucionar. Entonces, ese miedo a lo desconocido, que es una especie de, eh... prevención. Aunque, o sea, yo desde mi razón, puedo entender, que, eh... eh... eso, eh... puede ser maravilloso, desde, desde, mi deshacerebro reptiliano, mi deshacerebro mamí, que dices, ojo a lo desconocido, y lo desconocido, puede ser ingenioso. Luego una parte. Y luego, eh... está, en mi tema, entre, el miedo a lo desconocido, el miedo a perder la corencia. El miedo a la muerte. ¿Qué tipo? Lo que hay detrás de la muerte, que te esco rompo. O qué modo hay detrás de la muerte. ¿Qué tipo? Lo que hay detrás de la muerte, que te esco rompo? O qué modo hay detrás de la muerte. Que es lo que conocemos. Depende de cada uno. A raíz de... ¿Tami? ¿Tami? Sí, a raíz de lo que dices, ¿no? Sí, es una cajada. Eh... Este era un signo, que indicaba a los exploradores, que entraban en un territorio, en un territorio desconocido, bajo su propio riego. Lamentablemente, algunos exploradores, tomaron este signo, de forma literal, y tuvieron miedo, de venturarse en los dos milagros. Otros, sin embargo, pusieron más abrazos, y dieron en el hilo, fue una señal de oportunidad, e hicieron la información pública. Vale. Eh... Estabais hablando sobre miedos de... a los desconocidos, miedos de... a la vida, a la muerte, los miedos que... que están a diario, como cuando vas a perder algo, a alguien, eh... vas a perderlo todo, que eso ahora mismo, aquí en la sociedad que estamos... lo vemos a diario. Ese miedo que te llevas a casa, de los demás, y lo tienes ahí, y al final, te está sumando miedos de otros, y al final, tú estás acumulando miedos, que, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que... sois psicólogos, y tratáis este tema, porque... porque la verdad es que... viene muy bien a... a ciertas personas que... se cargan de esos miedos, en saber cómo abrazar ese miedo, para... para enseñar a los demás, a abrazar el miedo, que antes se estaba diciendo, lo de vencer al miedo, y yo más que vencerlo, creo que... lo veo como... como una forma de superarlo, y de verlo de... de un calor que tienes ahí, verlo como un calor, una sensación que estábamos hablando antes, e intentar aprovecharte de ella, para... usarlo en otra forma. eso, el miedo, nosotros lo vemos así, porque cuando ya te acumulas, de tanto miedo, de otras personas, y tú y yo mismo, pues al final llega un momento, que tienes que verlo de otra forma. ese tipo de miedo, como... donde se encasillaría, en todos los miedos que habéis dicho vosotros, porque claro, está escuchando muy pendiente, y no he visto ningún miedo, que sea semejante, o sea que fuera igual, a este que estoy poniendo. ¿Miedo? ¿Miedo? Bueno, a la pérdida de todo, bueno, llega una persona a la familia, va a perder su casa, su... Claro, te llevas ese miedo, te llevas ese miedo, porque el miedo es que lo puede perder, el miedo es que lo puede perder, sabes que tú puedes solucionar ese tema, y te llevas un miedo de congoja, de que quieres superarlo, y quieres conseguirlo, eso en muchos políticos pasa también, porque quieren solucionar temas, en muchas asociaciones, entonces, ese miedo, ¿dónde se encasilla? Porque no lo veo que es un miedo, de todos los miedos que habéis dicho, no lo encasillo. Pero, a ver, estás hablando de miedo a la pérdida, el miedo al fracaso, el miedo a no solucionarle un problema a los demás, por ejemplo. ¿Eso sería el miedo al fracaso? Y por qué, y por qué, y por qué, yo tengo que solucionar un problema a los demás. No sé si son algo. ¿La solidaridad o por qué? Bueno, no. A ver. ¿La solidaridad o por qué? Básicamente, y... No, no. Yo, yo creo, yo creo que la solidaridad, que la solidaridad no existe, que en realidad, una persona solidaria es una persona egoísta, que cuando ayuda a los demás, lo hace para sentirse bien consigo mismo. ¿Vale? Por eso le estoy diciendo. ¿Vale? ¿Por la solidaridad o por lo mismo que eres? Es... es... por egoísmo. ¿Vale? Es por egoísmo personal, pero también, las personas que... que ayudan, o las personas que... que se preocupan por no solucionar el problema de los demás, muchas veces es por empatía. ¿Vale? Empatizas con esa persona, te pones en su lugar, y... y... y sientes como... como ellos. O sea, llega un momento que... que llegas a sentir lo mismo... lo mismo que esas personas. Eh... yo creo que el hecho de estar acompañándome y al lado, es una persona de eso. Sí, pero es un reflejo. Es como si fuera un reflejo de lo que... Yo voy a ver, porque luego hay un momento en el cual eso, deja... tú ya no tienes capacidad de poder para llegar mucho más allá. Sí que lo tienes. O no. O sí. ¿Sí? Es que cuando... Ahí es saber situarse. ¿Y dónde están nuestros límites? Ahí estamos. Es que claro, cuando el no... Pero cuando el otro, ¿no? se convierte en mí, y yo me convierto en el otro. Hay una confusión donde ahí quiero poder. O sea, si yo me confundo con el otro, yo ya no puedo trabajar ni ven al otro. Sí. Porque ya no hay límites. Lo malo es porque son muchos otros. Lo malo es porque son muchos otros. Lo malo es cuando son más muchos otros. lo malo es porque no. El espíritu es mucho. ¿Es que... No tengo que separar del otro, un consumo de propiedad, por así decirlo, y pensar que el otro, no, tiene la posibilidad de hacerlo, porque si no lo discapacito al otro, si no lo discapacito, no lo puedo ayudar. O sea, lo que yo decía es que tú estás aquí en función, tú, no el otro, es acompañar y ayudar en esa cosa, porque si nos volvemos en esa solidaridad, que es el tú, que vuelve a ser una parte de omnipotencia, de narcisismo, y que hace los políticos, que realmente tiene ese aspecto. Mentira por políticos, por las asociaciones y demás. ¿Qué es eso? Que están caballadas para trabajar estos temores de cosas que, como hoy en diciembre, son incapaces de hacer estudiosos, porque si no tienes, difícilmente van a hacer trabajar con los niños, los problemas que ellos mismos tienen. Es decir, estamos en una generación que este tipo de aprendizajes que no nos han enseñado a gestionar las imágenes. entonces, o tú has llevado ya a un determinado equilibrio, porque no lo conozco, pues somos todos una sensibilidad pero, si hay que usarlo con un equilibrio en el que podemos calocar nuestras emociones de alguna manera, o de alguna manera porque aquí entra el tratamiento de los conflictos y la relación con los demás y como sabemos en un ayuntamiento, que también tiene derecho a las fuerzas políticas gestionar los conflictos es una cosa difícil, y eso ayuda a situar las emociones, a los miedos, a la necesidad de las realidades pero esto es decir, que hay un primer problema que es este, que yo soy muy bien, ¿cómo podemos resolverlo? bueno, entiendo que sí, entiendo que es por contagio, un ciclo hace de morirnos mal entonces tenemos la suerte de encontarnos con gente que nos ayude a resolver nuestros miedos o no a resolverlos, sino a afundar nuestros miedos, a vivir por ellos, y si no nos ayude a buscarlo en especialistas, que no tienen pastillas, sino que te ayude de verdad a correr es que esto es lo que nos ayude a resolverlo, a charlando, a ayudarles a ver la perspectiva de las cosas vamos, oye, esto es que vamos, nos meteremos en ese calle, ya hemos pasado así un paquete por todo y hemos estado con las dos personas de esos temas de paciencia, o sea, sabemos un poquito entonces, pero vamos, va a quitarlo ahí en estos dos términos, ¿no? y es un tema muy complejo, porque los miedos se transmiten, porque cada chiquillo en un centro viene de su familia, y no solamente hay que tener trabajo con él, sino con todo su entorofobia para tomar un sueldo y para hacer una cultura diferente y luego, yo voy a poner la venta, muy importante, y es que, el miedo, para partir relativo a lo mismo luego está el miedo ancestral a las historias, el miedo, es un instrumento de democracia y servicio terrible, el miedo social es lo que vivimos ahora, porque la gente, con estos que tenía los miedos separados que vivimos en este país, ellos ya han revelado la verdad y ellos ya han quemado las ciudades, no sé, y modos ¿por qué? porque existe un miedo ancestral a revelarse contra el poder porque es algo que el poder ya ha machacado un miedo, ¿vale? y luego, porque para revelarte, y ahí sí hay que haber revelarte frente al poder que ha generado un miedo ancestral, tienes que ser valiente y tienes que tener conciencia de ese miedo hay una gran parte de la sociedad que no piensa que tiene miedo al fascismo ni siquiera hay un análisis de que tiene miedo ofrece que pone cien cerrojos en su casa y que viene a esa larga cuando no va a ver más nada esos miedos subssociales están perfectamente provocados por el poder para generar sentimientos de alienación, de inmovilismo, etc. etc. están ahí, dominando a la gente del malinterente y tampoco hay nadie que socialmente haga una denuncia de cómo se controlan las unidades centrales del miedo y de cómo, o sea, algún, como su pienso, dir que, pues que mira, pues con Pepa, o yo mismo le digo a lo que le pase pero es que a la gente le digo a lo que le pase y ahora puedo la repasión vale, y lo que pasa es la repasión social, es claro entonces, un grupo de centro de los autónomos que, en claro, se trata de un proceso de emancipación personal y cultural vas a tener conocimiento está secuestrado a la mayoría desde la infancia pero secuestrado a la mayoría pero yo creo que poder de la ser también es que trae mil gracias a todos pero es posible hablar de ellos antes ¿no? 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 no solo que se transmite los miedos? ¿no? 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 se transmite miedo, se transmite dolor? o sea, esas son otras cosas el de la mente es que todo es el de la tendor porque es el de la tendencia de un lado y el de la tendencia del mundo y las personas que están conmigo lo que nos da Y se transmite también el color, se transmite la ética y se transmite la forma de vivir la enfermedad, se transmite todo, se transmite la depresión, se transmite todo, se transmite todo. Esa es una manera, no sé si te lo trae, no me llamo, ya te lo trae, pero será que te lo trae. No, que también, es que las cosas que le mandan mucho identificados a sus miedos, o sea, y para eso está la gente que no tiene, o sea, que ha pedido trabajar en sus miedos para asimilar la enfermedad. Cuando a un niño le dices, no, que el monstruo que debajo de la cama, el Pepe ya no le tiene miedo, ya le ha puesto un momo. O que el bonito va a salir del armario y ya no, ya no, ya no, ya no, ya deja de ser, ¿no? O sea, y lo hay de ser, no deja de ser, ¿no? O sea, y lo hay de ser, no deja de ser, no deja de ser. Y con la gente, ¿no puedo guardar las palabras? Sí, sí. Eh, pues, yo voy a decir también lo que tengo para hacer decir, ¿no? En nuestros pensamientos, tengo las manos un libro que se titula Y se entran a las palabras. Es de Clara Valverde, Sefaer. Ahora Valverde, su enfermera, que también se rompó, lo formaba en la ciudad. En ese también Valverde, profesor de literatura, de historia de literatura. Era mi hija de Pilar Sefaer y de familia flógicamente exterminada en la OCH. Lo voy a decir mi hija de la OCH. Y el título, su título del libro es Transmisión Generacional del Trauma de la Violencia Política del siglo XX en Estados Unidos. Y detrás, en la OCH dice, y son palabras de la propia Clara Valverde, somos los miembros de la libertad civil. ¿Y qué tiene que ver con ello? Los efectos en la Transmisión Generacional apuntan a que si una sociedad no elabora los traumas causados por la violencia política del pasado, sus efectos emotivos interfieren en futuras imaginaciones. Efectos como la necesidad de tener enemigos. Esa necesidad de la religión de la religión. Lo he visto por la negación, vergüenza, victimismo, la venganza y un miedo al iniciar el gobierno. El profesor es justamente... todo ese libro que no es la presencia de dedicado a la preparatoria de la paz. ¿Tiene el miedo? Sí, ya casi hemos respondido, pero al mismo de lo que estaba preguntando aquí el compañero, de los miedos que te llevas de los demás cuando activas una posición, una actitud de solidaridad, respecto de una serie de gente que forman parte de tu cuerpo social más inmediato y que están siendo machacados por el sistema. Y hablábamos de que el miedo, como emoción, las emociones se contagian. Igual que se contagia la risa, que se contagia el odio, que se contagia el miedo. Si las emociones se contagian, el que tiene capacidad de motivación de una emoción determinada puede crear una peste social en ese ámbito, ¿no? Si las emociones que se contagian son negativas, como el miedo. Lo decía muy bien aquí el compañero. En este país hay como un miedo ancestral, un miedo oculto, un miedo que no se manifiesta en hechos concretos, pero que subyace en casi todas las actitudes de la vida porque no ha habido una terapia social de reposición de los actos criminales que se produjeron después de la guerra. Y eso consta y queda. Y aunque mucha gente no lo sepa explicar, hay un miedo que está ahí. Y ese miedo está respecto de rebelarse contra el poder. Y la educación no ayuda. Si ponemos en una situación una sociedad con una capacidad de libre albedrío, pero de un libre albedrío que no esté condicionado porque ¿qué es el libre albedrío? Una persona que es libre, con capacidad cognitiva, de procesar una información y tener criterio para poder opinar con conocimiento de causa. Y esa información tiene que ser una información objetiva, clara, contrastada, científicamente evaluada, trillada, fuera de las mentiras, fuera de lo tóxico, para que tengamos una sociedad sana, con una capacidad de rebeldía, de todo aquello que pueda ir en menoscabo de su dignidad como persona. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de la educación, a través de actitudes de rebeldía, de rechazo, de insumisión. Pero para hacer esto necesitamos ese tipo de personas. Y es como un círculo vicioso en el que llevamos 70 años y no hemos sido capaces de salir. El sistema va corrompiendo. El poder, cuando más absoluto, más corrompe. Y lo estamos viendo y la sociedad es pasiva. La sociedad es pasiva. Y es lo que decía el compañero antes, ¿no? ¿Cómo se me contagian los miedos de los demás? ¿Cómo me voy yo a casa con esa mochila? ¿Y qué puedo hacer para que esto no ocurra? Es que ocurre. Es así. Eso. ¿Se ha ido? Sí. ¿Se ha ido? Bueno, al hilo de lo que has comentado del miedo al poder o temas de redes sociales, de redes sociales y tal, sobre todo contra, para combatir al poder, lo que hay que buscar, o sea, yo le tengo miedo al poder, evidentemente. O sea, yo me enfrento con el alcalde de aquí del pueblo, con tal, me mandan a los municipales, se me lleva el coche de la abuela y me cuesta la broma 90, 100, 150 euros que me cuesta muchísimo que ganar. Muchísimo que ganar. Entonces, claro, ¿qué puedo hacer para combatir ese miedo? Pues buscar algo a lo que el poder le tenga miedo. En el caso de Cheste, estamos hablando de este pueblo, ¿a qué le podría tener miedo al poder? En el caso de un pueblo pequeño, pues, por ejemplo, a que la gente descubra cómo es, cómo es un concejal, cómo es el alcalde, realmente, si es mala persona, que la gente lo descubra. A que se le quite la máscara. Ese es el miedo que tiene el poder. A que la gente vea realmente cómo son los poderosos, qué es lo que hacen, y realmente, cuando le hayas quitado la máscara, es cuando puedes vencer al poder. En formar. ¿Sabes? Si la gente se preocupa por mantenerse informada, se preocupa por averiguar cosas de su vida, vamos, que es de la vida municipal, del Ayuntamiento, del Gobierno de la Generalitat, del Gobierno de la Nación, o de la Unión Europea, o incluso de la ONU, o tal. Las personas que están ahí, qué es lo que hacen, qué medidas toman, por qué las toman, etc. Entonces, al final, estás combatiendo el miedo que ellos te provocan, provocándoles a ellos mucho más miedo de que ellos te provocan a ti. Las redes sociales, depende del uso que le des. Las puedes utilizar para provocarles ese miedo y digan, para, esto no lo voy a hacer, porque como lo haga, en dos segundos se entera media español de esto y me cuelgan de la jarola de la Plaza del Pueblo. Esto, por ejemplo, es el uso que tú le des. No se le puede tener miedo a que digan de ti en redes sociales que eres tal o eres cual, o que has hecho esto o has hecho lo otro. Cuando tienes la conciencia tranquila y sabes que no lo has hecho, que a lo mejor en su día hiciste algo hace 25 años y te lo van a sacar ahora, no se puede tener ese miedo a las redes sociales. Yo creo que debemos utilizar las herramientas que tenemos cada uno, cada uno a nuestro alcance, para combatir eso, para afrontar esos miedos, ese miedo al poder, ese miedo a cualquier cosa. Y descubrir sobre todo el talón de Aquiles de lo que provoca ese miedo. Pero es otra construcción de miedo, ¿no? El poder a combatir miedo con miedo, claro. Sí. 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 Sí, exacto. No, 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 no... No, sí, pero... No, yo también quiero que digamos, ya nos acabamos de una conclusión. ¿Entonces más o menos, puedes tus cosas? ¿Que miedo existe? ¿que no es valor que no exista? ¿No tenemos que asumir? Cosérrol. Si lo nombramos, pues, ínimos la al folds, pero, ahora, como la afic Son, es de qué forma puedo, ser egoico consciente de que ese seniénd�o para poder vivir con él y poder me ayudar a durar y a estar mejor por ejemplo, de la muerte vamos a la gente, sabemos que nos vamos a morir pero son utilizativos los que creen el tema incluso hay culturas donde no se cuenta el tema de la muerte no se puede ser fácil ahora estamos en una tendencia de algunos países, como los países nórdicos en los que recuento los cuentos a la efectiva de la muerte y de la muerte para que se vaya subiendo como un hecho natural y no en una sociedad en que no se puede la de la muerte ni de la mejez es que es una cosa terrible, pero no de alguna manera, de qué manera nos puede entrar sabiéndolo, hacíamos conscientes de la existencia de ese miedo para convivir, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que ahí yo solamente quiero ser sentada en la parte de abajo y yo creo que la forma de esto es lo que yo he visto en mi casa con mi hijo yo he convivido con mis abuelos con mi hijo o sea, cuando se murió alguien uno de la voluntad y uno de ellos y te llevaban a verlo ¿no? entonces yo creo que esto que está pasando ahora está por... relativamente al reciente o sea, que los niños ahora como son dioses y no se les puede tocar y muy dignidad sin grafuras ¿no? dignidad pues si no somos nosotros estamos convirtiendo yo no sé ni qué más que a mí es que pero sí que es yo creo que les estamos ahí con un final, por favor cuando les estamos ocultando la vejez la enfermedad y la muerte estamos diciendo a los nuevos y los vuelos porque todo el ritual de vida es necesario igual que el ritual de la muerte y el ritual de despedirte de la persona entonces todas estas cosas son cosas que yo creo que hay que reivindicar porque realmente porque no hay una forma digamos específica de cómo yo me hago con su entidad o sea, yo me hago con su entidad si tengo necesidad de hacer una con su entidad o si alguien me hace con su entidad pero de una forma que es convivir o sea, en un tipo de dos se sabe que por ejemplo personas que conviven y que tienen una relación más o menos próxima con... o sea, con... por ejemplo en milanos ¿no? pues son mucho mejor o sea, favorecen más la convivencia o sea... ¿cómo con una cosa en el formato de la eliminación? ¿no? pues con nivel no limitante esa sería un poco la forma genérica ¿no? luego sería la forma individual pero yo creo que la genérica sería esta de... 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 generaciones y generaciones el miedo a la muerte? la religión de la marinera la religión y... y la religión ha tenido una contrapartida digamos social natural científica biológica de lo que es el nacimiento la vida y la muerte no... no la ha tenido y sigue teniendo un poder casi absoluto en el tema del nacimiento y de la muerte y es... y eso no se resuelve a nivel individual empoderándote sí que es cierto sí que es cierto sí que es cierto que... que una persona se puede empoderar y prescindir de esos miedos y tener una mentalidad y una visión y una perspectiva de vida distinta con un final absolutamente orgánico junto a pelotas se acabó y al final todos somos pueblos de estrellas como el de la canción pero vivimos en una sociedad motivada y esa motivación como hablabais antes de los miedos como... como emoción como sentimiento como temor si una persona es temerosa pero en el equilibrio de lo temeroso y lo temerario gana lo temeroso será una persona limitada a la hora de enfrentarse con según qué tipo de miedos claro y al final todos somos un poco en la medida de los demás y todos somos educación si la educación no crea los estímulos si la educación no da un cambio de paradigma si la educación no da un cambio de currículum si la educación no cambia los educados que salgan de esa industria de producir pensamiento cultura etcétera etcétera tendrán los mismos complejos los mismos miedos generación tras generación hay una labor que hacer pues pues muy fuerte y muy poderosa ahí sabes que yo creo que es que el duelo es que el duelo es que el duelo es que el duelo porque me gustó que tengo muchas personas pasando en una casa pasando una pero eso quiero que me dices cuando hablo porque yo te quiero hablar No, no estoy mal. Pero yo quiero preguntar con ustedes. Porque a ver, yo quiero saber sobre yo, porque además, hay gente que dice yo no quiero saber nada de nadie, es un que decir que lo publican bien. O sea... ¿En qué consiste el intercambio? ¿En qué consiste el intercambio? El intercambio depende de una no solamente por la mente, ¿está? ¿En qué consiste el intercambio? ¿En qué consiste el intercambio? El intercambio consiste en que tú durante un tiempo elabores esa pérdida y la alimenta. Las civiles. Las civiles, la aceptes, ¿no? Y aprendas a vivir sin esa cosa. A ver, dices que la cantidad de intercambio ¿Qué no hace? Ok, en ejemplo, lo que está pasando en que decimos que cuando tú estás cuentan con lo de antes dices, a ver la gente no es muy virtual No, no, no viene del ritual El ritual no tiene la realidad El ritual no tiene la realidad La realidad es la realidad Eso no es el ritual El ritual, ¿por qué crees tú? Porque lo ritual es todo lo ritual Es un proceso de... Son tiempos internos O sea, el ritual es un gran Pero lo ritual es el ritual Es un ritual No, es un ritual No, es un ritual Porque en ese Es un ritual Es un ritual colectivo Y es una parte de un ritual Un ritual de un ritual De una parte de un ritual Un。 Si quieres, El ritual de la muerte si... Hii Tiene una importación en esos ese ritual Ehhh Que tiene un sentido Eslever O sea, Ahora, este ritual es других Silence Porque ahora nos hemos un tractor antes tu tenías a tu muerte atrás, lo operabas, era otra persona entonces tenías igual a esa visión tu te describías de esa persona tu la acompañabas en el sitio donde lo dejabas entonces había una parte externa, una parte interna yo estaba bastante, esos espacios y esos tiempos estaban bastante bien estructurados ahora tu te vas a tener la teoría de los otros entonces se convierte en una cosa distinta pero ahora en que tenemos que tratar las emociones culturales osea estamos ahora en una situación de transición de unos a otros entonces yo no digo que somos mejor que otros o un poco peor digo que yo es lo que he conocido entonces ese contacto facilitaba que la muerte se viviera como algo más inalcable no como algo lejano no como algo que tú llegas y coges al cadáver y se lo llevan de casa y ya está a eso me refiero es una cosa porque cuando alguien se mueve como que comienza en un grado o en el grado internamente es una recolocación osea y ese proceso de recolocación que indica el shock, el acudimiento, la migración y todos los procesos de las redes y de las cosas que van apareciendo es una manera de evitar que los procesos de las redes que van apareciendo es un dolor entonces lo que hacemos mal es no hacer ese dolor el no duelo significa algo que va generalmente terminar o la consulta de los psiquiatras o la consulta de los psiquiatras y eso es mucho dolor si 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 yo entiendo que yo entiendo que yo entiendo que no me ha olvidado no tiene que estar toda la punta sacando si no nos tiene que dar la punta que le diga así lo que no entiendo es que lo que decías en que lugar o cual es externo toda la carcelanaria que se monta en los entierros en general al que sea claro pero que que no sé pero que después hay que entenderlo en el mundo superior y que es una que mucha gente va y dice no, no tienes esperanzas pasa lo que pasa a la gente que está mal y a veces tiene que estar mal y no tienes que ser feliz completamente sino que tienes que aprender y no tienes que estar mal es que normal, no hay amistad con el dolor como el miedo son naturales y como parte de la vida pues eso es lo que es el caso pues eso es miedo es un dolor y lo está mal y lo está mal y si está siempre el cuerpo claro, pero esos rituales no son un ofrecimiento o sea, la gente lo compra o sea, son cuestiones internas son rituales que se hacen fuera es algo que si un viejo quiere comprar con el barrio cuarto, te viene y si no lo quiere comprar, pues lo quema en pincinera o hace tu propio ritual ahora tenemos esa opción a mi no digo que tenga que ser ese ritual es el ritual el ritual que tú entiendas pero tú te tienes que despedir de esa cosa ya, sí no hay que tenerlo en pincinera si es el ritual es que no nos vamos a cantar así que no es el proceso es el proceso en el cual aprendemos acabas de aprender a vivir y a convivir poco a poco con las perdas, las monstras y las verdades consciente e inconsciente independientemente de la pérdida el proceso es parecido lo que puede variar es la densidad y la población pero todo pueblo implica para irse a su timbreza y no hay nada el shock según la sensación la sensación la sensación la sensación la sensación la sensación yo creo que lo voy a hablar como quiero hablar me hubiera gustado estar porque hicimos la conferencia y me he dicho aquí hay muchos psicólogos y me voy a empezar una pregunta que miedo nuestro miedo fundamentalmente es a los psicólogos es la miedo porque decía un sabio amigo que fue esos sabios que han sido que la psicología las tanto que tienen la ciencia como es un arte un arte y eso es muy peligroso y veo yo a los psicólogos de los proyectos muy crecidos y peligros y me da mucho miedo porque me puede que cada parte como está es muy peligroso y con chicos en un momento que me ha dado un trato por lo que sea sobre todo con haceres pruebas que tienes niños con con disflexia que tienes niños con el arte ese tipo de cosas que me ha dado un contacto demasiado demasiado ehh íntimo con los psicólogos en la gente y mucho en la vida en la vida es terror ese es mi miedo mi miedo mi miedo mi miedo mi miedo los psicólogos los psicólogos para preguntar si los psicólogos que atrás que atrás que atrás que atrás que atrás a a le dieron una hoja sabe mucho me yo en el país, sobre la región, sobre la autonomía, lo que sea, se dice que se necesita en ese momento entonces, bueno, con este interés un momento igual a la edición de un conjunto de las universidades en algún país ya han pasado años, o sea, porque de repente, este tiene todos los papeles y la lucha nuestra es constante, pero los padres que tenemos niños con esos problemas es una, eso es, un saludo que es nuestra, sobre todo porque el poder, el poder, el poder de quien tiene, quien tiene, tiene, son dos esquinas decía, un haces muy, un haces muy contigo hace muchos años que a los políticos no les importaba mucho los importados, fundamentalmente, el secretario de los políticos es el que estaban siendo, los políticos cambiaban pero el secretario, el secretario es el que tiene un problema, que tienes que entender lo es, lo es, lo es, lo es, lo es, desde la administración sumeria, pues tiene mucha importancia y tiene muchísimo poder, entonces me da miedo que los psicólogos, en cierta manera, sustituyen a los sacerdotes, cuando la gente se conquistaba, pues se conviertan en científicos, en una vida absolutamente contra, sobre todo porque además, los psicólogos, cada uno tiene más cuyo, o sea, cada uno tiene esa perspectiva, y ya algunos dicen que esto, otros dicen que es una cuestión sexual, otros dicen que es una cuestión de los sueños, otros dicen que, yo que sé, otros o más poéticos, bueno, eso ya veremos, entonces, a mí, los sueños, el miedo de los padres, que tenemos unos pequeños, es, en este momento, nos da mucho miedo la historia. En parte, sí que es verdad, hay una especie de, digamos, hipertrofia, exageración, de algunos diagnósticos y si es verdad, que, de alguna manera, pues están haciendo intervenciones que, yo tampoco puedo pensar de bueno, pero también generalizada, por hacer de ahí, no, no es muy debido a eso, porque entiendo, pues que hay muchas profesiones que son muy buenos y están haciendo un trabajo excelente y que, lo que sea, es porque, bueno, pues, yo desconozco el tema de la psicología escolar, de la psicología clínica el cambio en los últimos 30 años y por ejemplo yo que he vivido lo anterior y soy negua, como decías tú cuando se ha dado la primera unidad de hospitalización psiquiátrica en el país de la universidad en el Estado Español desde el año 85 o 86 ahora el cambio es salvaje el cambio es brutal y muchas cosas algunas para el coge pero para el coge yo creo que miedo que se haga una experiencia no sé por qué pero es precisamente ese mundo diferente el infantil y un primario trabajamos por equipos o sea el psicólogo o psicóloga pedagoga que atiende al centro público está combinado al menos con 10 psicólogos más en la zona entonces nosotros siempre nos vamos a formar pero el primario es un soñazo es que es un ideal tipo ¿estás? 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 una estructura una estructura y una estructura prácticamente a lo mejor ese ya lo que hace 3 o 4 años con la sección de tuya es que necesitamos trabajar siempre en coordinación con la sección de tuya es como el TDA ¿no? el TDA a yo creo que ahí están haciendo las acciones porque estamos sabiendo que el niño tiene que estar sentado delante de la persona y como el TDA le dan le dan le dicen ¿de qué estamos hablando? o sea el niño tiene que estar de poderse que es alcalde ¿de qué educación estamos hablando? ¿de qué educación? ¿de qué estructura familiar y social estamos hablando? no? la gente empieza a aprender a leer los 7 años y hay dislexicos aquí a los 3 años a aprender el niño con los 3 años aprendió él dislexico en profecía pero la ley dice que en el ólogo a 6 años aprenderá las vocales y la textura de su nombre el número 3, o 10 en un escolar os queda eso la ley perfectamente en cuanto a psicología en cuanto a pedagogía Gracias. Gracias.